Durante este domingo, Rafael Cantún, presidente municipal de Solidaridad, reafirmó su compromiso de promover el deporte, que es una parte fundamental para el desarrollo de los ciudadanos, al encabezar el programa Ciclismo para Todos. Acompañado de su esposa María Luisa Bermón, presidenta del DIF Solidaridad, recorrieron la ciclovía de la Quinta Avenida y la Avenida Pintores, dando el ejemplo a niños, jóvenes y adultos. El gobierno municipal impulsa estas actividades y como cada domingo el recorrido comenzó, con una rutina de calentamiento al lado de un gran número de entusiastas deportistas. Tras realizar los ejercicios, de inmediato efectuaron el recorrido, primero caminando, luego corriendo, para finalizar con la bicicleta. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision Lourdes Mata.